en Rosarito Zapatería Monarca Los Expertos en Calzado Muchas gracias por estar aquí en su programa Tijuana Fandango y Nacional San Diego Tijuana ya les habíamos anunciado con anterioridad una de las personalidades que a mí me impacta mucho aquí en este programa saben bien que me refiero a los jóvenes, a todos estos jovencitos que quieran hacer sus preguntas ya estoy aquí con el teléfono y así sin tanto protocolo vamos a recibir a uno de los personajes culturales más bien hechos en nuestra frontera y sobre todo en nuestra ciudad binacional Tijuana San Diego y sin más ni más, bueno pues como se lo prometimos el señor Pedro Ochoa Palacios vamos a darle un fuerte aplauso a Pedro Ochoa Palacios que se encuentra aquí con nosotros Muchísimas gracias No, no, muchísimas gracias a ti Muy amable Bueno pues sin tanto rebuscarle Pedro sabes bien que pues el estar en estos campos de la cultura ser una de las personalidades más fuertes en los temas culturales dentro de ambos lados de la frontera pues este, a nosotros nos da muchísimo gusto, en serio tu asesoría, ese don de gestoría social que haces para nuestras comunidades de ambos lados de la frontera bienvenido Pedro Ochoa Palacios Muchísimas gracias por la oportunidad ¿Quién es Pedro Ochoa Palacios? A ver No, no, porque la gente quiere sentir ese calor tuyo, esa adrenalina que transmites muchas veces pues este, andas ocupado haciendo muchísimas cosas pero no, mira Pedro, está tu público vamos a mandar un saludo muy especial a nuestro director general, ¿verdad? a Mario Rivera que le da mucho gusto ahí está Mario ahí está viéndote también Jesús Bojorquez Acosta está Arturo Harrison un saludo para Arturo, muchísimas gracias Arturo y sin más ni menos te están viendo en San Quintín, en Ensenada, Rosarito, Tecate, Mexicano y pues estás en Las Vegas, estás en Oxnard Estoy en Tijuana contigo nada más Como ven ustedes, Pedro Ochoa Palacios es una de las personalidades más sencillas que pueden ver ustedes aquí Pedro Ochoa Palacios, ¿quién es Pedro Ochoa Palacios? Bueno, a ver, te agradezco mucho la oportunidad de autopresentarme ante tu público agradezco mucho la oportunidad porque siempre los temas culturales es importante estarlos presentando Ahorita te contesto ante un mayor público, ante los medios electrónicos, ante los medios digitales, los medios impresos porque yo considero que es de lo más valioso que hace la ciudad no solamente lo que haga Pedro Ochoa o el director de, o el Centro Cultural Tijuana digo, hay una ebullición que hacen los dos, o los otros dos niveles de gobierno hay que decirlo, el Centro Cultural Tijuana es la instancia federal en Tijuana dedicada a la promoción de la cultura y que se trata de una institución prácticamente única en el sistema cultural mexicano ¿a qué me refiero? bueno, es la única instancia o la única institución que tiene el gobierno federal fuera de la Ciudad de México fíjate, no hay otras instituciones como la nuestra en su momento fue la primera y con el tiempo se convirtió en la única así lo digo yo un poco con 30 años el gobierno federal no ha emprendido otras obras de esta naturaleza fuera de la Ciudad de México eso no quiere decir también lo subrayo que el gobierno federal no realice actividad cultural con las entidades federativas por supuesto que lo hace pero lo hace a través de los gobiernos de los estados o de los municipios entonces a mí me ha tocado ser director de esta institución por segunda ocasión la primera vez como se sabe lo fui de 1989 a 1994 que fue una etapa maravillosa para el SECUD porque rompiste expectativas mucho, muy fuertes y ahora vienes con esa madurez ya, los años no pasan en balde bueno, ¿qué te puedo decir? soy un profesional de la promoción cultural es a lo que más me he dedicado en mi vida profesional he estado empecé siendo director del sistema municipal de bibliotecas aquí en Tijuana pero yo te dije en una ocasión y yo lo comenté ante el público ¿verdad? que pues sabemos de tu trayectoria sabemos este inicias tú en una en una época en donde la biblioteca junto con Mario Ortiz Villacorta ¿verdad? Mario Villacorta era el subdirector de acción cívica yo era el, él me invita 1985 85 85 los últimos meses de la administración de Elisado René Treviño René Treviño, sí, así es y luego a los que nos están escuchando por aquí me están mandando un mensaje ya, digo, una llamada Pedro recibe un fuerte abrazo de uno de los promotores que tenemos con un tema de 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 rock rock en Tijuana sí que también este honrosamente está apoyando Armando Estrada uno de tus colaboradores excelente un una personalidad que wow te rodea de gente mucho muy importante te quieren hacer una invitación para para el programa claro que sí para para yo te paso los datos a través de de tu secretaria de Janeth muchísimas gracias gracias por acompañarnos Janeth acércate bonita por favor no no seas tímida Janeth pásale bonita pásale pásale vamos a darle un un aplauso a una de las colaboradoras más excelentes que tiene Pedro y yo palacios y todo lo que tiene que ver con la comunicación social Janeth un placer muy bonita Janeth bienvenida sí cuántos cumples esa vez que es su cumpleaños cómo 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 Janeth de verdad es en estos días bueno 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 en agosto pues agosto es pasado mañana pues yo también soy de agosto y que 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 tan grande estamos Janeth sé que sé que todas tus gestorías a través de la representación que haces con esa o sea con esa fuerza de convocatoria tú 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 eres una hacedora de de la agenda del señor Pedro es un cómplice o una hacedora de no sabes cómo me maneja la agenda bueno pues claro que sí como ven ustedes pues este es un programón de lujo vamos a seguir platicando con Pedro Palacios a dónde llega el SECUD este mundialmente aquí en Tijuana porque sabemos que 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 nuestra Tijuana pues es una ciudad la más visitada no porque por la suave del destino que que decimos pero que es la ciudad la más visitada del mundo no tú has estado este tras dirigiendo situaciones como en relaciones exteriores como que honrosamente lo hiciste con una logística maravillosa en donde hubo mucho apoyo este por parte tuya y no es Coba Pedro yo te lo agradezco a través de 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 muchos contactos que que nos llegan aquí antes de anunciar un un programa con Pedro Echua Palacio ya teníamos llamadas para hacer preguntas verdad aquí lo tienen ustedes nada más y nada menos que el director del SECUD el señor Pedro Echua Palacio Pedro tú eres mexicano europeo no para el público pero yo nací en Tijuana maravilloso nací en Tijuana mis padres son mi madre es completamente baja californiana mi padre sonoro sonora sinaloense pero yo y todos mis hermanos nacimos en Tijuana de Sinaloa una de las ciudades más hermosas con una característica este este de belleza verdad y sobre todo constructoras soy totalmente norteño wow Pedro Pedro Echua Palacios me hacen otra otra pregunta aquí tal cual al aire no 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 ojalá que estuviéramos al aire no pero todas pueden salir al aire claro no hay preguntas capciosas no 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 ni que tampoco miren como ven ustedes Pedro Echua Palacios es inteligente es una persona muy culta y sobre todo es un hacedor de cultura internacional o nacional porque te codeas con personalidades como de Teresa es mi jefe mi jefe Rafael Tobar así es plásticanos un poquito Pedro ha sido difícil ha sido difícil a pesar de la del estudio de la de la entrega que tienes tú hacia la cultura ha sido difícil mantener ese Pedro bueno lo que ha cambiado como lo decía anteriormente que estuve en acción cívica primero en las bibliotecas luego en acción cívica luego fui director del SECUT en 89 94 y regreso en 2013 en 2013 el centro cultural pues ha crecido muchísimo pero contigo con esas o sea con esa este trajín que tiene pero yo sé que tú eres perdón Pedro sé que eres este muy honesto muy en paz muy logístico pero te queremos decir que te queremos el público de Tijuana las cuestiones culturales las casas de cultura mi Jesús Campbell que es maravilloso como 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 nos apoya verdad cada vez que tenemos algún evento con con Péndulo Cero con Johanna Hassan con te codeas con gente tijuanense muy culta Pedro pues es mi chamba te quiere mucho Blanca Blanca la de y sabe bien a qué me refiero bueno aquí aquí bueno Blanca es el restaurante Don Diego para serte franco aquí tenemos unas imágenes una imagen esa es la feria del libro ahí está el maestro Martínez este hombre fue 40 años el trompetista del mariachi Vargas es él dice contra la leyenda popular que fue Emilio Azcárraga el que sugiere la introducción de la trompeta al mariachi dice que lo hizo y que lo hizo antes wow no y que bueno sus interpretaciones son famosas el maestro murió hace un año pero tuvimos la oportunidad de tenerlo aquí antes y ahí está presentando su autobiografía que bueno es un trabajo de un hombre sencillo un hombre cuyo padre muere siendo un niño y su mamá se lo lleva a vivir a la ciudad de México y vivía y él lo dice sin ambajes vivía de lavar ropa y él tenía algunos tíos adinerados cuando pide algún regalo pide una trompeta y le compra una trompeta en el monte de piedad y él empieza a tocar y a irse a las escondidas de la mamá a Garibaldi a escuchar mariachi y bueno y así se labra una carrera y llegó a ser considerado en Estados Unidos como uno de los trompetistas más importantes del mundo así es pero surgido el maestro surgido de la práctica directa vaya los estudios los tomó después no no que haya sido completamente autodidacta y lírico sino que tomó algunos cursos posteriores y el hombre de la derecha es un norteamericano no tengo el nombre ahora experto en música de mariachi y lo está presentando que se va a la ciudad de México y lo conoce y aquí está presentándose el libro el maestro Martín es un extraordinario músico compadre por supuesto de los Vargas de Silvestre Vargas y gran amigo de Rubén Fuentes Rubén Fuentes que fue 60 años el director del Vargas y que lo vamos a tener si lo sabes lo vamos a tener el 23 de agosto muy bien para nuestro cumpleaños este este mira aquí vemos una fotografía perdón 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 yo siempre veo una disculpa pero esta fotografía este rosarito es la galería de de Benito del Águila al extremo bueno dependiendo como esté la cámara bueno el compañero de la boina clara es el maestro Juan Ángel Castillo con quien estamos pensando una exposición en el futuro y allá el hombre de la playera blanca es el pintor el maestro David Silva David Silva que ha hecho una gran presencia en San Diego sobre todo con estas bailadoras de flamenco y con los toros y bueno decía si ha sido difícil bueno voy contestando porque me has hecho muchas preguntas a la vez tranquilo Pedro simultáneas no soy yo mira este te voy a pasar no 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 bueno ahí hemos visto que el secuta ha crecido y dices bueno yo he participado en ese crecimiento no objetivamente el cubo que es una obra extraordinaria pero qué maravilla para es de la es de la administración de la licenciada Televisencio que permitió que llegaran después importantísimas expulsiones que no llegaban a la ciudad de Tijuana el maestro Virgilio emprende la construcción de la Cineteca y le permite dar una presencia al cine internacional entonces lo que me ha tocado en suerte a mí con este regreso e invitado como decías por el licenciado Rafael Tobar presidente del consejo en su momento en el 2013 ahora secretario de Cultura es darle o poder darle como decías con la colaboración de Janet y muchísimas gentes muchísimos compañeros tratando de hacer siempre un trabajo en equipo un mayor contenido cultural a los programas y yo creo que eso se refleja en lo que digo al avance en boca propia finalmente sabemos lo que es pero nosotros medimos la respuesta del público tenemos más asistencia tenemos más asistencia por conferencia por espectáculo en las exposiciones bueno la exposición de Frida el año pasado llegó maravilloso llegó a la cifra maravilloso de 60 mil personas en tres meses mi Lourdes Lizardi cómo verla así con con Frida a personalidad cómo verla y con moverla señores pues aquí tenemos a Pedro Ochoa Palacios este ese 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 gran talentote tijuanense yo se la debía precisamente estoy con dos grandes amigos con Leobardo Sarabia y con Jaime Chaides en la en un homenaje al maestro Rubén Vizcaíno Jaime Chaides es un es un talentazo que hace unos comentarios tan maravillosos casi siempre le pongo yo que gracias por claro y además tiene ese ese gran ese gran interés por hacer un registro permanente de lo que está ocurriendo en materia cultural en la ciudad es decir ya las instituciones mira como es el maestro Vizcaíno por supuesto en esta espléndida foto de Manuel Bojorquez si el maestro Bojorquez lo inmortaliza en esta imagen no y es la imagen que ha servido como emblema de las jornadas pero que que presencia que 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 mentón que mentón de grecorromano tiene no 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 pero hablando en serio Pedro no 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 te ves conmigo bueno conmigo mira tiene unas facciones maravillosas que 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 impactan a lo que a lo que dice este este las personas que leen el rostro las personas que se dedican a eso que con todo respeto pues lo hacen de una manera maravillosa aquí te vemos ya más es es aquí el art walk en San Diego es afuera del consulado ajá sí es afuera del consulado que estoy visitando por Little Italy en Little Italy en la calle india precisamente es este pero ahí estoy de turista yo ya no lo estaba yo organizando ahí yo ya era director de Executa ahí pero como ven ustedes Pedro Schoepalazzi es una de las personalidades que creían ustedes que 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 no existía ni eso no no jamás pero te hemos visto este encuadrando situaciones mucho muy importantes como en esta fotografía te codeas con o sea no es que te codees Pedro eres una persona muy querida y fascinas en tu en tu plática me me lo han dicho principalmente perdón Janeth las mujeres Pedro dime dime cuáles bueno pues blanquita aquí está Ángela González mira sí este la maestra la señorita castellano la maestra una pintora y el el arquitecto este que también está presentando estamos inaugurando esta galería que tuvo Ángela González ahí en el en el pasaje en el pasaje Gómez Gómez este este también has estado en el pasaje Rodríguez en 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 has estado a donde me invitan a donde te invitan sí y pues es maravilloso mira Pedro a mí siempre me ha gustado esa fotografía esa foto es de Julio Rodríguez fíjate pero qué maravilla o sea como como tu postura así no creen ustedes que le estoy haciendo la barba no me digan eso no no se trata de esos jovencitos vean ustedes háblenle por teléfono vayan al Secur pregunten por Janeth para que se hagan llegar ¿se puede o no se puede? por supuesto que les dé la programación claro que sí porque mira Pedro es una persona muy ocupada ya nos lo platicaron un poquito Janeth este tú 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 haces una presencia tijuanense y sobre todo rebasas expectativas como en estas litografías Pedro te gusta esto bueno pues me estás haz de cuenta que me estás invitando a la egoteca me has invitado en lugar de una piscina ahora para el verano me estás llevando a la egoteca bueno como ven ustedes Pedro Ocho Palacios es una de las personalidades ¿sabes quién es este hombre o no? sí bueno tú eres tú Pedro no bueno bueno pero qué joven qué apuesta es el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez sí es el autor del diseño arquitectónico del Secud pero además del museo de antropología y de magníficas obras el estadio olímpico en Ciudad Universitaria qué maravilla de obras ha tenido el museo de arte moderno etcétera es un arquitecto que le dio brillo a la cultura mexicana y sobre todo a este Secud maravilloso que se inicia en los tiempos de mis ayeres de mis juventudes pero es niño Pedro nos tenemos bien bien vistos señores por favor hagan sus llamadas vean ustedes que aquí está Pedro Ocho Palacios Pedro en esta conferencia yo no me la quise perder aquí es las notas autobiográficas del papá de Mario Villacorta con quienes aparezcan esa imagen Pedro recuerdas un momento que yo me hice cómplice de Horacio y le llevé un video en donde estaba la voz de su papá y que de repente no sirvió pero se escuchó una rica jajaja y luego dijo dijo Mario mi papá pero qué maravilla de momento yo te tengo ahí en las redes sociales oye que era un gran un gran cantante de tangos no 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 lo conociste claro que sí de muy niño sabes que ahí estoy despidiendo ahí estoy desplaudiéndole al cigala mira con la sala llena mira pero es oye no hay un alma estoy en la última fila del teatro así es yo te comentaba de este bueno que mando un saludo muy especial para Enrique Helios de jovencito nosotros íbamos con el papá de Mario y nos cantaba y nos decía junto con con que voz tenía no 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 que maravilla que maravilla míralo tú Tijuana Fondango nos dice Mario Ortiz Villacorta papá y te vas a dar cuenta que 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 pues por ahí van a empezar a salir este situaciones muy importantes también tuyas tenemos videos tuyos sin la gravedad claro que te lo vamos a dar primero para que nos autorice a ver qué tal canto no canto los canos como papá de Mario aquí te tenemos en una en una exposición mucho muy importante que es la inauguración de la Feria Libro en Los Ángeles el hombre que aparece ahí a mi lado de traje oscuro agachado un poco es Villarraigosa corbata un poco clara y la otra cabeza que aparece es Padilla el director de la Feria Libro Feria Internacional del Libro de Guadalajara y también de la Feria del Libro de Los Ángeles qué maravilla esto que debió haber sido 2013 sí cuando fue Tijuana a la ciudad de invitadas oye el papel internacional que hace este elevado tanto así con las presentaciones este ha sido histórico Pedro en serio pues es es tratar de estar haciendo un trabajo permanente pero repito el Secu ya tiene esa altura el Secu ya tiene ese nivel digo internacional que hemos hecho en el internacional este año lo más reciente y le digo a ti y a todos los que nos escuchan por favor que no dejen de ver la exposición de World Press Photo la mejor muestra de fotoperiodismo mundial que se va el 4 de agosto esto es la semana que entra y que está abierto todos los días excepto el lunes que es día 1 de agosto pero que el domingo es completamente libre la entrada señores pues están todos invitados este pues con el señor Pedro hecho palacio y y Pero pregúntale algo a Yaneth No, no, ya voy a algo a Yaneth ¿Se puede? No te me vayas, pero no te me vayas Tranquilo, vamos a platicar un poquito Con Yaneth ¿Qué es la agenda de un Pedro Chau Palacio? ¿Cuál es tu función ahí? Yo estoy encargada del área De comunicación Entonces procuramos trabajar siempre De la mano con el director En lo que es la difusión de las actividades Tenerlo presente En los medios de comunicación Para que esté haciendo La invitación a la comunidad Con toda la información necesaria Que la gente vea que es una persona accesible Con quien se puede platicar Dialogar, hacer propuestas Y colaboraciones Ese es el trabajo La atención de todos los compañeros de los medios Que siempre nos favorecen Con su atención Siempre están interesados En la temática y la actividad Del Centro Cultural Tijuana Yaneth, tú tienes tiempo Estuvimos en el Secuzco Coordinándote con el señor Pedro Chau Palacio ¿Verdad? Ya estaba Tengo lo que va a su gestión Y estuve un año antes Trabajando en la misma oficina Con Víctor Magdaleno Y pues reporté 12 años La Fuente Cultural Bueno pues como ven ustedes Con Pedro Chau Palacio También está Yaneth Ustedes pueden ver Aquí vamos a seguir un poquito Platicando más con Pedro Chau Palacio Que ya sé que quieren saber De este gran hombre tijuanense Es un espléndido cuadro cubista De Diego Rivera Que estoy viéndolo ahí En el Munal En la Ciudad de México Maravilloso Oye Pedro Si Este Este Aunque Aunque sea Este Muy Saci Saci Si eres una persona Querida Pedro Bueno No 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 Porque Porque Mira te están mandando No pero a ti te están mandando salud Muchas gracias Muchas gracias Porque Porque Mira las espléndidas imágenes del maestro Nier Qué maravillas Vayan a verlas a la explanada Qué situación tan importante Ya las viste No yo fui ahí A la inauguración No no fui Fui este Este A grosso modo El día que te contacté Estaban bajando estos materiales Ah claro Claro Estuve yo con Armando Estrada Y créeme que Me impresiona mucho ese O sea Esa Esa Venir desde allá hasta acá Para poner una exposición Es difícil eso Yanet Tú Este Coordinar un movimiento como este Cuánto dura esto Yanet Generalmente pues son meses de trabajo anterior Con las gestiones Las pláticas Las reuniones Pero este Se facilita mucho con la gestión del Del licenciado que como bien dices está muy bien relacionado La verdad La verdad sí Y se consigue digamos de alguna manera facilita eso el trabajo Lo que nos encanta es tu profesionalismo como para presentar gente tijuanense maravillosa como péndulo cero Que rebasa expectativas maravillosa Por ser de tijuan igual que Claro Pues este Hoy en la tarde Perdón No 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 al contrario Pero esto Tenemos una exposición magnífica del maestro Carlos Coronado Sí Junto Junto con García Benavidas El mejor pintor de los son los dos mejores pintores de Mexicali El maestro Carlos Coronado celebramos sus 50 años de trayectoria Wow 50 años Hoy a las 7 de la tarde Bueno pues están todos invitados ¿Se puede Pedro? La exposición es magnífica Este tuve la oportunidad ya de verla completamente montada ayer Y es extraordinaria el maestro Coronado vaya está en su plena madurez No se le hace porque ya sea un hombre grande y los tenemos No 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 Porque está en su plena madurez creativa En su con una calidad y una factura de cada una de sus piezas Que recomiendo muchísimo que la vean Entonces ya tenemos los últimos días de Antonio Turoc La exposición de fotografía ¿Qué obra tan maravillosa? La Semilla y la Esperanza ¿Qué fotografía? Wordpress Foto y Carlos Coronado Esas tres exposiciones se podrán apreciar los próximos días Recuerden los domingos de esa entrada El domingo sin duda señoras, señores, jovencitos que me están escuchando allá Pues vénganse ya así, así, tal cual ¿Verdad? ¿Por qué? Porque el Secud, ¿Verdad? Con los mejores espectáculos internacionales y binacionales Pero muchas gracias Nos vamos a ir a un corte comercial para que Para dejar descansar a Pedro No, si nada, me esperas poquito y luego te nos despides Porque yo sé que tienes mucho trabajo Así es Regresa a clases con Tiendas La Favorita Donde encontrarás los uniformes de CECITE, DGTI, COVASH, CONALEP, preparatorias federales y municipales Muy cerca de ti, Tiendas La Favorita Somos distribuidores autorizados de diquis para damas y caballero Y recuerda, no gastes más tu tiempo con largas filas ni tu dinero Ya que encontrarás mejores precios que en Estados Unidos Aceptamos tarjetas de crédito Te esperamos en Tiendas La Favorita Las mejores noticias Lo mejor del reporte del clima Lo mejor de los deportes En Alianza, Canal 66, el canal de las noticias y CNR, el canal 176 ¿Sabías qué? Nadie, nadie tiene derecho a dañar nuestra integridad Por una niñez feliz Dile no al maltrato y abuso sexual infantil Ni palabras que duelan Ni golpes que hieran Juntos por una niñez libre de violencia ¡Muévete! ¡Denuncia el maltrato infantil! DIF Baja California Si conoces de algún caso de maltrato infantil Denúncialo al 066 o 089 O consulta la página DIFBC.gov.mx En Plaza Ejido Mazatlán Contamos con una variedad de servicios Médicos especialistas Restaurantes Dulcería Diversos talleres Imprenta Y mucho más Recuerda que Plaza Ejido Mazatlán Es reconocida por su tradición Excelente ubicación Y amplio estacionamiento ¡Ven y compruébalo! Por aquí es primo ¿Estás seguro? ¡Segurísimo! Por aquí cruzamos Oh primo ya se por donde vamos a cruzar ¿Por donde? ¡Por la playa primo! ¿Vieron ahí? ¡Vamos amigos! ¡Ajá, ajá! ¿Mexicano? ¿Qué trae? ¡Nada! Abre su cabuela ¿Qué que trae? ¡Oh! ¡Pollos congelados! Amigos No hay necesidad de eso En Visa Laser Express Podemos ayudarte Con el trámite de tu visa Pasaporte mexicano Tarjeta Sentry Trámites de migración Actas de nacimiento Ven con los expertos, en Visa Láser Express, con nosotros, Cicruzas. No, jamás, mira, mira, ahí está el público de testigos, te he anunciado una vez y otra vez, pero no importa, Pedro Ochoa Palacios es una persona que siempre está, pues siempre estás haciendo algo por nuestra ciudad, siempre estás, este. Te agradezco mucho. No, no, pero, bueno, mira, seguimos con Pedro Ochoa Palacios, vamos a platicar ahorita, antes de que se nos vaya, porque él tiene un compromiso, ya nos está regalando un tiempo extra. Muchas gracias, gracias por hacer una valla aquí entre tú y yo ahorita, muchísimas gracias. Para no dejarme ir, aquí se pusiste a Yanel de aquí. Muchísimas gracias por la oportunidad, muchas gracias a todos. Gracias a tu público, Pedro, que te están bien en la que te vienen, 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 en la que te vienen. Estoy muy contento y podemos hacer junto aquí con Yanel de alguna agenda, vienen actividades muy importantes, viene el mes de aniversario del SECUT. Tienes la puerta abierta. Tenemos, bueno, el estreno de la película Ballenas, tenemos el homenaje a Jorge Negrete con el niete, con Jorge Rafael Negrete, 19, el 23 a don Rubén Fuentes, tenemos la compañía de danza clásica de Yucatán, el viernes 22. Platícanos del viernes 22. Perdón, el viernes 12. Viernes 12. Viernes 12, ya no veo, ya no veo. Bueno, viene lo que es la compañía de danza clásica de Yucatán, dirigida por el maestro Alberto Terrero, quien es ex primer bailarín de la Compañía Nacional de Cuba. Esto se va a estar presentando en la sala de espectáculos a las 8. Entonces, los invitamos a que acudan, a que compren sus boletos con tiempo. ¿Es caro eso? Los precios son populares, los precios son accesibles. Son 150 pesos. Y hay descuentos para estudiantes, maestros, para personas que tienen su tarjeta de ser turista en testado. Jovencito, pues ya no tienes excusa para ir. Tú sabes bien que yo soy un cómplice tuyo, ¿verdad? ¿Te puedo dejar la información? Claro que sí, claro que sí. Por favor, de estarla repitiendo. Es una oportunidad, lo de la compañía de danza clásica de Yucatán, francamente es una oportunidad que estuvieran por acá, en Baja California, y los tomamos. Ahora, hace mucho no se ve, con una compañía completa, un espectáculo de danza clásica. Entonces, estamos muy contentos. Viene lo de Jorge Negrete, con el nieto, con Rafael Jorge Negrete, y lo del maestro Rubén Fuentes. Rubén Fuentes, hay que decirle al público, tú lo sabes muy bien, es el autor de La Viquina, es el autor de Sabes Una Cosa, es el autor de Cien Años. No, temas maravillosos. Temas maravillosos de la música. Son entrada libre. Esos dos son entrada libre. Fabuloso. Lo de Jaime López, es el 20 de agosto, vamos a anunciar al público que lo vamos a llevar a un espacio un poco más reducido, lo vamos a llevar a la Cineteca para hacerlo gratuito a todo público. Como ven ustedes, pues, Pedro Chó Palacio está preocupado por ustedes, principalmente por ti, jovencito. Ven, 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 y habla con ellos, habla, habla así tal cual, cual es el protocolo de Tijuana-Fandango, abriéndote las puertas que ya las tienes abiertas aquí. Pedro, es un placer para ti. Gracias por la oportunidad. Es un honor, muchísimas gracias. Pedro, que no sea la verdad. No, me veías un correo con las preguntas del público, si quieren. Claro que sí. Si hay alguna pregunta que haya quedado pendiente, con todo gusto la respondemos, ¿no, Yaneth? Claro que sí. Un niño me dice que si se pueden dar la mano, por favor, déjense la mano porque son un gran equipo. Bueno, aquí tienen ustedes este momento tan maravilloso. Yaneth, muchísimas gracias. Gracias. Personalidad que, 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 que nos impera. Ven, Yaneth, por favor. Aquí lo está revisitando. Si no vienes tú, Pedro, no va a venir. Vente tú con todo. Muchísimas gracias. Bueno, pues, aquí estuvo con nosotros nada menos y nada más que el señor Pedro Ochoa Palacios. Muchísimas gracias. Continuamos ahorita. Después, este, yo les tengo muchos consejos, les tengo muchas cosas y nos vamos a unos consejos comerciales. Gracias. Muchísimas gracias, Pedro, a ti. Hasta luego. Misión. Encontrar los precios más bajos. Cartera de huevo con 30 piezas, 29.90. Qué barato. Salchicha de pavo Lourdes, 47.90. Qué barato. Paleta de red, fue encho del tío, 89.90 el kilo, qué barato. Regresa a Clases con Tiendas La Favorita, donde encontrarás los uniformes de CECITE, DGTI, COBASH, CONALEP, preparatorias federales y municipales. Muy cerca de ti, Tiendas La Favorita, somos distribuidores autorizados de DGTI para damas y caballero. Y recuerda, no gastes más tu tiempo con largas filas ni tu dinero, ya que encontrarás mejores precios que en Estados Unidos. Aceptamos tarjetas de crédito. Te esperamos en Tiendas La Favorita. Las mejores noticias. Lo mejor del reporte del clima. Lo mejor de los deportes. En Alianza, Canal 66, el canal de las noticias y CNR, el canal 176. ¿Sabías qué? Nadie, nadie tiene derecho a dañar nuestra integridad. Por una niñez feliz. Dile no al maltrato y abuso sexual infantil. Ni palabras que duelan. Ni golpes que hieran. Juntos por una niñez libre de violencia. ¡Muévete! ¡Denuncia al maltrato infantil! DIF Baja California Si conoces de algún caso de maltrato infantil, denúncialo al 066 o 089 o consulta la página DIFBC.gov.mx En Plaza Ejido Mazatrán contamos con una variedad de servicios. Médicos especialistas, restaurantes, dulcería, diversos talleres, imprenta y mucho más. Recuerda que el Plaza Ejido Mazatrán es reconocida por su tradición, excelente ubicación y amplio estacionamiento. ¡Ven y compruébalo! Por aquí es, primo. ¿Estás seguro? ¡Segurísimo! Por aquí cruzamos. Oh, primo, ya sé por dónde vamos a cruzar. ¿Por dónde? ¡Por la playa, primo! ¡Vename ahí! ¡Vamos arriba! ¡Ja, ja, ja! ¡Mexicano! ¿Qué trae? ¡Nada! ¡Abre su cabuela! ¿Qué trae? ¡Oh, poños congelados! Amigos, no hay necesidad de eso. En Visa Láser Express podemos ayudarte con el trámite de tu visa, pasaporte mexicano, tarjeta Sentry, trámites de migración, actas de nacimiento. Ven con los expertos. En Visa Láser Express, con nosotros, sí cruzas. Bueno, pues como ven ustedes, seguimos en este programón. Arturo Garduño, muchas gracias por estar aquí. Yo quiero que sepan ustedes que Pedro Chapalacio se fue muy tranquilo, muy expresivo, ¿verdad? Y sobre todo que hizo una especie de alianza con Tijuana Fandango. Ya nos vio, ya les platiqué yo de expresarte para ver ustedes en los siguientes segmentos. Pero aquí tenemos a nuestro grupo inicial, ¿verdad? Que es parte de Tijuana Fandango con Expresarte. Vamos a presentarla de una por una, así para que sepan ustedes de qué se trata. ¿Qué te parece, Arturo? Me parece muy bien, Joel. Adelante. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Blanca González y estoy aquí para servirles, para eventos, para lo que ustedes gusten. Aquí estamos nosotros. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Leslie Vázquez. Igualmente estamos aquí para servirles, para eventos, para lo que ustedes gusten. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Vanessa García. Igualmente aquí estamos para servirles. Aparte de ser estudiante de Derecho, pues igual me apasiona lo que es el arte. Es, sin lugar a dudas, un placer estar con Joel J. García, y lo de J. ya lo trae de nacimiento. No es cierto, tú me lo pegaste, Arturo. No se crean. Así aparece. Ponle J ahí, nomás no le pongas Javier. Y me dejaste con la J. Así aparece el arte de nacimiento, carnal. Así aparece el arte de nacimiento. ¿Qué tiene, hombre? Y decirles a ustedes que efectivamente nos acompañan esta tarde, pues tres hermosas integrantes de Expresarte, que son un grupo de voluntarios que buscan el arte, la cultura subterránea, todo lo que es una manifestación artística en las universidades, en las calles, en dondequiera que pueda ser hallado para darlo a conocer. Por otro lado, apoyamos también grupos hermanos que desarrollen actividades artísticas, culturales. Ellas están en buena disposición de servir como decanes, de poner sillas, de limpiar, de acomodar, de hacer lo que sea necesario con tal de que los eventos, su logística se lleve con gran éxito. Bueno, pues, si me permites, Arturo, yo les voy a explicar un poquito por qué nos unificamos, por qué no ven ustedes la página, la página de Tijuana Fandango por este momento, porque estamos integrando Expresarte y Tijuana Fandango, que es un mismo concepto. Déjenles explico. Si tú que tienes una asociación civil, nos pides un apoyo económico o como sea, ¿verdad? Pero lo hacemos a través del arte, haciendo eventos. Hacemos tres eventos, uno, digamos, para tu organización, organización más de dos. Ya es un núcleo, ¿verdad?, en donde podemos apoyarte precisamente con tres eventos. ¿Cómo? Bueno, pues, a través de los grupos musicales podemos hacerte un evento en donde expresarte. Va a estar, pues, como los premios award, así me gusta a mí, con vestidos largos, bonitas, en donde digan, buenas tardes, buenas noches, mi nombre es fulana de tal, muchas gracias por tus aplausos, y te van a sacar, te van a sacar, yo sé, porque ya hemos trabajado mucho este tipo de logística. Y para esto, pues, ellas dicen, bueno, pues, bienvenidos sean a este evento que estamos apoyando, Tijuana Fandango y Expresarte, al grupo, qué sé yo, la Sociedad de Historia. Entonces, el primer evento es para ti, y los otros dos eventos que nos vas a apoyar también para seguir, ¿sabes para quién son? No me digas, ¿por qué es para Expresarte y para Tijuana Fandango? Claro que no, jóvenes. Para los músicos, porque nunca les pagan. Y pues eso es lo que queremos, o lo que queremos es que haya la cordialidad y la confianza. Hemos por ahí trabajado con Carlitos Casillas en el racho grande de Tijuana, aquí se pueden decir los nombres. Hemos trabajado con Arturo Harrison, así como vieron ustedes, con Pedro Ochoa Palacios, en esta manifestación de los sonidos de Tijuana. Y pues, hemos recibido muchísimas felicitaciones. ¿Por qué? Porque la cultura tenemos que unificarte para que tú, jovencito, pases también aquí con Expresarte. Mira, aquí la que no es ministro es abogado, ¿no? Así es. La que no es ministro es abogado y la que no es abogado es... Una de las personalidades que van a ver ustedes aquí, precisamente, como si bien es cierto, Tijuana tiene bellezas extraordinarias, Arturo. Y sobre todo, pues, no crean ustedes que Tijuana, Fandango y Expresarte somos los sajonjolí de todos los moles, ¿no? No reservamos el mole, ¿no, Arturo? Porque si es con respeto, con tolerancia y sobre todo con esa calidad que es para abrirle la puerta al joven, aquí estamos. Voy a platicar un poquito con Arturo Garduño. Este concepto lo creamos hace como tres años, pero sepan ustedes que dentro de los medios de comunicación... Oye, Arturo, me han dicho que andamos en las grandes ligas, ¿eh? Pues la verdad es que... Dicen que tú y yo andamos efectivamente en las grandes ligas. Pero no es cierto, no es cierto. Estamos, como empezamos, con humildad, trabajando para servir a la gente. Nuestro deseo es que todo aquel que tenga algo que decir, lo diga. Que tenemos cultura en Tijuana para dar, prestar y regalar y que estaremos próximamente en San Diego pues llevando bailables, llevando cantantes, llevando personalidades que nuestras edecanes, desde luego, estarán acompañándonos y que es importante, pues que ellas se motiven porque sin las mujeres... No se hace nada. No se hace nada. Es más, pues déjamelas aquí, yo las acompaño a su casa, Arturo. Vas a darle un fuerte aplauso, Arturo Garduño, jovencitas, porque ya se va. No, no te creas, Arturo. Muchas gracias, Arturo. Bueno, pues esto es el vivo, es el directo y sobre todo quiero darte las gracias a San Quintín, a Ensenada, Rosarito, Tecate, Mexicali, Los Ángeles, por allá, por la Puente de California, donde está mi mamá, te manda saludos, Arturo, también, que estamos aquí presentes. Prontamente nos van a ver ustedes haciendo un equipote, grandototote. Esto no es ni el inicio de expresarte, esto expresarte pues ha sido una valoración, ¿verdad? De actitudes también. Están tomando pasarelas ellas, ¿verdad? Ya viene Johanna Hassan, que quiere estar con ustedes para decirles, dale para allá. Y sobre todo que a los músicos los hagan caminar, porque mira, ¡ay, mis pobres músicos! Oye, este, no por nada, pero ya malicienla, ¿no? Suman la panza, véanse bonitos para que sean bonitas. Muchísimas gracias. Este, yo creo que nos vamos a los consejos comerciales, Ariel. Bueno, pues nos vamos a los consejos comerciales y muchísimas gracias, mientras nos acomodamos aquí en su programa Tijuana, Fantango, Viracina. Verónica, Winfred, Isabela y Ari harán que vibra en tus sentidos con sus divertidas ocurrencias todos los martes en punto de las 10 de la noche. Presenta en su sección, ella te lo cuenta, y es que ella tiene algo que nos domina. Verito del divino, saca de la rutina, tenemos una cita en este canal, es una excepción, te lo tengo que contar. Tiene tanta gana de informarte y cueste y todos los martes... Hoy es un programa naturista que se transmite todos los miércoles a las 6 de la tarde. No sabemos comer, pues no hemos recibido una orientación y educación nutrimental. Aquí te decimos qué hacer. La exclusividad y seguridad en un solo concepto residencial. Bienvenidos a Condominios Villa Serena. Nuestros complejos son de 3 y 4 pisos con departamentos de 2 recámaras y 2 baños completos. Cuentan con vista al mar, estacionamiento, áreas verdes y seguridad a las 24 horas. Aprovecha nuestras promociones. También contamos con casas de 3 recámaras. Aceptamos crédito bancario y también damos crédito directo con la tasa de interés más baja. Para informes, marco ahora mismo a los teléfonos 661-612-0811 y 664-686-1414. Condominios Villa Serena. Una nueva vida para ti y tu familia. Bueno, pues como ven ustedes, ahora me encuentro rodeado de bellezas. Afortunadamente mi Arturo Garzúeño, pues, como es que, ándale pues Arturo, que Dios te acompañe, ¿verdad? Bueno, jovencito, jovencita, pues como ven ustedes, este programa es de ustedes. Este, este, he recibido llamadas mucho, muy importantes aquí en este programa, donde está, en donde estuvo, este, el señor Pedro Ochoa Palacios, que les manda, pues, este, decir que se acerquen al SECUD, que se acerquen a sus gestorías, que se acerquen y, y vean ustedes de qué manera pueden participar en los eventos que tienen en el SECUD. Yo les voy a hacer una invitación a través del señor Pedro Ochoa Palacios, este, para que vean ustedes de qué manera se pueden integrar a temas culturales, ¿cómo? Como danza, el esplendor de la danza, es el viernes 12 de agosto, es un encuentro con la danza clásica, la técnica y la expresión y los estilos, una antología. Vayan, está muy bonito, se los recomiendo de verdad. Bueno, pues, para no hacer que, o sea, para que nuestra amiga que trae algo en la garganta, tú eres de las grandes ligas. Ok, también tenemos lo de la celebración de música mexicana. Con Jorge Negrete. Con Jorge Negrete, el artista, el líder, así es. Y tenemos también a Rafael Jorge Negrete, que va a participar. A Rubén Fuentes, también. Es el mismo martes 23 de agosto, ahí en La Cultura, en el Centro Cultural. Tijuana. Así es. Y de una vez, pues, nos aventamos el mío. Qué bonita voz tiene. Y también tenemos concierto en último, último, ¿qué? ¿Acústico? Con Jaime López, a solas, en el rock, el sábado 20 de agosto, igual, Centro Cultural Tijuana, ahí los vamos a esperar. Es la leyenda del rock mexicano. Bueno, el actor es Chilanga Banda. Chilanga Banda, una de las bandas más tremendas que puede ver. Y aquí nuestra compañera nos va a decir una invitación también. Adelante, compañera. Ok, esto es sobre lo de las ballenas. Es un gran estreno. Este viernes 8 de julio del 2016 en el Centro Cultural Tijuana. Bueno, pues, como ven ustedes, pues, aquí hemos hecho una fusión. Una carta de compromiso, ¿verdad? Con las redes sociales. Para que vean ustedes que sí hay apoyo. Si tú, muchachita, te quieres integrar a nuestras bellezas, ¿verdad? Aquí la que no es ministra es abogado, ¿no? La que no es pintora es... La inventa. Hace eso. Doña Bien. Pero quiero que sepan ustedes que para no dejarles en duda, ¿verdad? Vamos a pasarles unos teléfonos. Pues, aquí, este, con nuestras compañeras. ¿Tienes alguna página en Facebook? No. Qué bueno, porque si no, te hubiera abogado. No, no. No te creas. Está bien, está bien, está bien, está bien, está bien, está bien. Este, ¿cómo nos podemos contactar con este grupo? ¿Hay algún número de teléfono? Sí, está mi número de teléfono. Es mi celular. Sí. Es 664-368-490. Ahí nos pueden contactar. A la hora que ustedes gusten, nos hablan y nosotros acudimos. Claro que sí, pues, como ven ustedes, tenemos, tenemos, tenemos también a una personalidad que, o sea, que está malita de la garganta, pero, este, tú nomás dime sí o no. ¿Te parece? ¿Te gusta participar en esto? ¿Estás a gusto en esto? Sí. Este, ¿sales al pan? Bueno, pues, como ven ustedes, salta el pan. Y al virote también. ¿Sabes qué? Pues, también tú, ya sé. Sí, también al virote. ¿Sabes quién? Y tú, tú, sí, sí, sales al pan. A las empanadas. Tú eres estudiante de derecho. Ay, yo salgo por los libros. Ah, qué bueno. No, no se te dejó. Entonces, esto es en vivo, ¿verdad? Y, este, pues, quiero que sepan que estoy muy contento aquí en Tijuana, Fandango Binacional, San Diego, Tijuana. Quiero decirte, Jorge, Jorge Galvez, que ya te llevaron los datos tuyos. Y, pues, para esa magnífica, quiero mandarte un fuerte abrazo a ti, Jafit, que sabes bien que me impacta mucho que siempre tienes esa manera de transmitirnos el rock. Estoy hablando de un rockero, de un rockero que está ahorita en el canal 176 allá por el foro 1 en Rosarito. Pero a mí me da mucho gusto que estén ustedes aquí. Muchachas, las vamos a ver aquí seguido. Yo quiero que sean las conductoras de Tijuana, Fandango, en las logísticas que vienen muy pero, prontamente, vamos a estar con el financiado, este, Galindo, este, muy prontamente viene TJMexx, TJMexx para el otro, para el otro viernes y, pues, quiero anunciarles que son temas mucho, muy interesantes. ¿Cómo nos contactamos contigo? En el mismo número. ¿En el mismo número? ¿Cómo, cómo ven ustedes? ¿Y contigo? Mi Facebook es, me encuentran como Vanessa García León. Está conmigo, está conmigo, ¿eh? Sí. Ah, sí. Bueno, pues, Vanessa, es difícil estar aquí, ¿verdad que no? Vamos a, vamos a despedirnos con un aplauso, ¿verdad?, para todos ustedes. Muchísimas gracias, un aplauso para nuestros televidentes. Y esto fue Tijuana, Fandango, Binacional, San Diego, Tijuana. Tijuana, San Diego, prontamente, vengan ustedes a... Y eso fue Tijuana, Fandango, Está conmigo, komme tú a la suerte de 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 inspires a los kul Store Y. ¡Gracias! Los lunes en punto de las 4 de la tarde tenemos una cita con Alfredo Calva y Carmel Olga Aragón en su programa Tribuna Pública. Bienvenidos al restauran-bar Hacienda del Borrego. Aquí encontrarás las mejores carnes, pescados y camarones, comida mexicana y nuestra especialidad, borrego horneado. Te ofrecemos ricos omelettes, chilaquiles al gusto, machaca de borrego, menudo rojo, chiles rellenos, carne asada, tacos dorados, tortillas recién hechas. También contamos con chocolate caliente, café, aguas frescas y bebidas nacionales. Te brindamos un ambiente familiar y acogedor con un servicio cálido y eficiente. El mejor sabor, la mejor calidad. Ven y conoce, nos te estamos esperando. Restauran-bar Hacienda del Borrego. Aprovecha con tu pago por adelantado los beneficios que te da la factura.